Buenas amantes del timelapse, pues como veis ya me he venido aquí a Barcelona capital... ...tengo aquí mis espaldas el diseño hub y la torre Akbar cerca de Plaza de Glorias... ...y es aquí donde vamos a hacer nuestro primer timelapse... ...para que os vayáis familiarizando un poco con el sistema de trabajo con esta técnica... ...así que empezamos... Lo primero que debemos entender es que ningún ajuste de cámara será en modo automático... ...siempre trabajaremos con el modo manual... ...siempre, siempre, siempre trabajaremos en modo manual... ...asimismo también es muy importante que desactives el estabilizador de tu lente... ...porque ya trabajamos con un trípode... ...y también desactives el autoenfoque de la lente... ...para evitar variaciones de foco en nuestras imágenes... ...tengo aquí mi equipo preparado... ...mi cámara con mi óptica angular... ...mi intervalómetro y el trípode... ...para ver la configuración de nuestra cámara y los ajustes a tener en cuenta... ...para realizar este timelapse... ...os voy a poner el modo Live View de mi cámara... ...y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que nuestra ISO está lo más baja posible... ...así que la bajo a 100... ...que es lo mínimo que tiene mi cámara... ...la apertura de diafragma... ...aquí lo tengo muy cerrado... ...lo perfecto sería usar una apertura intermedia... ...un valor de un 5.6, 6.3, hasta 8, incluso hasta 11... ...pero al tener todavía luz... ...vamos a dejarlo en un diafragma de 7.1... ...trabajaremos con una velocidad de obturación rápida... ...y más o menos a un valor de 2.50... ...creo que sería lo correcto... ...según nos marca el histograma... ...ya sabéis que aquí en la compensación me pone que estoy un tercio de paso... ...sobre expuesto... ...no hay que hacerle 100% caso al exposímetro... ...ya que a veces la medición que hacen no es la real... ...y ya sea por motivos creativos... ...o zonas de mucho contraste... ...la medición de la exposición puede variar... ...el cero, el valor cero es... ...algo orientativo y a raíz de ahí... ...ya definimos hacia dónde... ...exponer nuestra fotografía... ...sí que es importante que tenéis que saber... ...que una fotografía sube expuesta es mucho mejor... ...para editar que una fotografía sobre expuesta... ...simplemente porque una fotografía sobre expuesta... ...en las zonas donde hay mucha luz... ...tenemos totalmente la pérdida de información... ...por lo tanto es mucho más complicado editar... ...si es que realmente se pudiera... ...así que siempre es mejor... ...sub exponer un poco nuestra fotografía... ...para después en el proceso... ...de edición del menú de RAW... ...podamos sobresaltar esas zonas más oscuras... ...el balance de blancos lo tengo a 5600... ...es correcto, es un día soleado... ...vale... ...ya sabéis que la temperatura de color puede variar... ...si hay un día nublado o bien si las... ...si no tenemos... ...una luz tan directa como la que hay ahora... ...si no es una zona más oscura... ...y ahora vamos a enfocar nuestra imagen... ...y voy a usar el modo de zoom... ...que tiene la cámara... ...por 5 o por 10... ...para acabar de definir bien... ...el enfoque de nuestra fotografía... ...estaría perfectamente enfocado... ...hay otras maneras de enfocar... ...una vez poniendo el foco en automático... ...enfocar con la cámara y una vez desenfocado... ...desactivar el modo automático y ponerlo a modo manual... ...o también usando la distancia hiperfocal... ...que ya la veremos también en otro tutorial... ...cuando hagamos un timelapse de paisaje... ...al final voy a bajar un punto más de diafragma... ...lo voy a dejar a 8... ...y vamos a poner un espacio de tiempo... ...entre fotografía y fotografía de 3 segundos... ...esa es la orden que le tengo que dar yo... ...a mi intervalómetro... ...que cada 3 segundos dispare la foto... ...una vez hemos configurado el intervalómetro... ...ponemos a disparar la cámara... ...bien pues ya hemos finalizado el timelapse... ...y ahora lo que nos queda hacer es... ...volver al estudio... ...para ver el proceso de revelado... ...y creación final del vídeo... ...así que acompañarme al estudio... ...porque esto no acaba aquí... ...vámonos... ...bien pues ya estamos aquí en... ...la pantalla... ...y lo primero que vamos a hacer... ...es... ...ir... ...a descargar... ...nuestro... ...LR timelapse... ...vamos a hacer esto en grande... ...lo vemos aquí... ...bueno aquí tenemos un poquito de información... ...respecto al programa... ...este programa... ...está creado por... ...Gunter Pechner... ...vamos aquí a... ...download... ...y podemos descargarnos... ...nuestro... ...LR timelapse... ...tanto para Windows... ...como para Mac... ...veis... ...como veis aquí... ...os informa de que... ...LR timelapse... ...tiene... ...una versión gratuita... ...pero... ...tú puedes... ...adquirir... ...una licencia... ...que te permite... ...muchas más cosas... ...pero... ...eso es algo que ya iremos viendo... ...conforme vayamos haciendo tutoriales... ...yo al principio... ...empezaré... ...con la versión gratuita... ...después... ...más adelante... ...ya iremos viendo... ...qué opciones más... ...nos da este software... ...con licencia... ...y así valoras tú mismo... ...si te interesa comprarlo o no... ...hay que remarcar... ...que esta versión gratuita... ...tiene sus limitaciones... ...sólo podrás hacer un timelapse... ...de hasta 400 fotografías... ...más fotografías... ...ya nos pide la licencia... ...igualmente... ...con la limitación de las 400 fotografías... ...puedes llegar a hacer cositas... ...muy interesantes... ...al no disponer de una licencia... ...también tendremos otras limitaciones... ...a la hora de exportar... ...no nos habilita las opciones de 4K... ...de 6K... ...de 8K... ...junto con otras opciones... ...para hacer Time Slice... ...pero no os preocupéis... ...porque realmente... ...nosotros acabaremos trabajando... ...con Adobe After Effects... ...que lo tengáis presente... ...al momento que le dais... ...a descargar al software... ...automáticamente... ...se descargará... ...la versión gratuita... ...en tu ordenador... ...y aparte te pedirá... ...que instales el Adobe DNG... ...y eso es importante... ...porque es la manera... ...que tiene LR Timelapse... ...de trabajar... ...para guardar... ...y para leer... ...los metadatos... ...de nuestras fotografías... ...por otro lado... ...si nos vamos a Adobe Lightroom... ...quiero que tengáis en cuenta... ...dos ajustes... ...vamos a Lightroom... ...a preferencias... ...y en ajustes preestablecidos... ...desactivamos la opción... ...almacenar ajustes preestablecidos... ...con este catálogo... ...y después... ...volvemos a Lightroom... ...vamos a ajustes de catálogo... ...en el apartado de metadatos... ...desactivamos... ...la opción... ...de escribir... ...cambios automáticamente... ...en XMP... ...muy bien... ...una vez tenemos esto... ...lo que vamos a hacer es... ...abrir LR Timelapse... ...pero para ver... ...cómo trabajar con este software... ...y ver el proceso de revelado... ...con Adobe Lightroom... ...te invito a ver el siguiente capítulo... ...considera también la opción... ...de suscribirte al canal... ...de darle al dedito... ...si te ha gustado el vídeo... ...y como siempre... ...te espero en el próximo tutorial... ...venga pues... ...ya... ...bien pues está... ...es... ...como último... ...no... ...como último no... ...y... ...no, no pares, no pares...